buenos días chicas como estamos en el día de hoy hoy es lunes por estas partes y miren en la que ya estoy ahora son como las 6 de la mañana y estoy calentando un poquito de agua para ver si me baño porque mi madre acá no quiere salir en la cámara en este momento y entonces está diciendo que tengo los pelos parados pero no te preocupes mamá tanto aquí estamos entre cubanos porque me decía que me arreglaba porque estaba desarreglada pero le digo ahora me acaba de levantar y entonces ella está aquí diciendo arreglate aquí y arreglate allí entonces pobrecita y entonces son como las 6 y pico de la mañana y ahora que me estoy levantando y voy a calentar un poquito de agua porque esta vez me toca bañarme con un cubito de agua a los cubanos como siempre porque mi ducha está rota pero vamos a ver no está calentando el texto de la ducha pero después lo voy a estar arreglando y luego voy a estar saliendo a resolver algunas gestiones y estoy en estas chicas por acá aquí las personas se levantan tempranísimo ya me asome por ahí y veo las personas que ya empiezan en el trabajo quien para la escuela y estas gestiones por acá miren para acá con mi cubito de agua que ahora voy a calentar ven esta oscuridad acá porque el bombillo de aquí de la cocina se estuvo fundiendo así que hoy voy a estar resolviendo también este problema para ver si encuentro unos bombillos para ver si lo cambio y monto aquí hay que hacer unos ajustes digamos así y en esta es en la que ya estoy por acá vamos a ver esta cocinita que ustedes ven por acá esta yo la estuve comprando en globe star me costó 150 dólares ahora seguramente cuesta más disculpen no oscuridad chicas pero es que como les decía apunto hay unos cuidados por acá porque se me fundió el bombillo que hoy voy a estar viendo para ver si compro unos bombillos para ponerlo como siempre miren para acá luchando con estos pocos lo que estos pocos de acá no sé si enciende aunque yo que no enciende ven esto por otro enciende y se lee se le cae la cabecita vamos a ver si enciende este ah encendió no se apagó ay chicas que cosa yo encendiendo donde esta la olla con esta ollita para que mi mamá caliente agua ay chicas ustedes me vieron yo por acá encendiendo el fósforo y mamá me dice pero hija tu no te recuerdas de que este fogón se enciende automático y yo con el fósforo la costumbre y efectivamente el fogón se enciende automáticamente terrible y nada chicas déjenme ponerme por acá porque para acá se ve mejor y chicas ahora termino de prepararme y después nos vemos por allá afuera a ver que cosa se nos ofrece en el resto del día dile mamá para ver si ya te tienen que caigan la ducha esa hoja si si mi mamá diciendo que para que nos adelgara la ducha porque no está calentando tiene algún algún fallito térmico vamos a estar viendo así que hoy vamos a estar resolviendo un poco de cosas por acá gestionando un saco de cosas y nada ya después lo llevaré conmigo empieza el videito del día de hoy así los llevo conmigo y vamos a estar viendo que cosas se nos ofrece en el resto del día los vemos más tarde chicas por acá estoy en una zona más tranquila porque no es que se puede estar grabando así por las calles porque están arrebatando los teléfonos que ustedes no se pueden imaginar estoy ahora por acá por Ferreiro porque vine aquí a la emigración para ver si hacía un documento pero no vine muy tarde y las personas que dan los turnos llegan a partir de de la una hasta las cuatro de la tarde pero bueno ya ustedes saben cómo es la situación así que después voy a llamar a a unas amistades para ver si me hace el favor de 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 sacarme el turno obviamente así que ahora voy a a la tienda para ver qué qué puede encontrar porque ayer no me dio tiempo miren el burrito jajaja mira miren el señor del burrito tirando besos al frente sería el teatro heredal de santiago de cuba y estoy ya prácticamente en la plaza de la revolución ahora me voy a llegar allá al frente donde ustedes pueden ver allá aquella estructura blanca que es la tienda vamos a ver qué cosa encontramos dígame gracias mi vida sí el señor me estaba diciendo de que no grabar así de que aquí hay cerca dos que le gustan arrebatar teléfonos aquí al frente sería la tienda en MLC chicas miren por acá se aprecia así déjame ver si no me ven esos son los artículos que se encuentran por acá por acá lo que son camas y esas cositas así vamos a ver por acá veo ollas y cosas así yo ando buscando puertas azulejos de baño hay por acá miren para acá vamos a ver estos son artículos que hay por los artículos que hay por acá en base miren para acá los precios están a full chicas pero carísimo fui a ver se encontraba puertas en aquella tienda pero me dijeron que no que fuera a una tienda que se llama Dos Ríos y ahí seguramente deberían de haber puertas de calle porque las que estaban adentro en esa tienda que fui ahora eran solo puertas de interior buenas tardes chicas ya es el día siguiente por la tarde y vine vine aquí a esta a esta habitación que se está construyendo para ver cómo siguen los trabajos por acá esto acá sería un cuarto con su bañito intercalado por acá y entonces estaba viendo los trabajos porque no había subido todavía por aquí arriba miren para acá está todo esto acá en construcción ese sería un pasillito por acá tengo el aire acondicionado de la habitación esa que acabamos de ver y ayer estuvo viniendo un constructor a hacer algo aquí pero no lo sé dónde él estuvo trabajando dónde él estuvo repellando esto es así en la luchita del cubano como como todos obviamente compré finalmente mi puerta también que ya después voy a buscar a un carpintero para que me haga y déjame ponerme para acá que sólo está encendido voy a buscar a un carpintero para que me ponga la puerta principal y nada ya después que la ponga seguramente en otro videito se lo voy a estar mostrando para que ustedes vean más o menos cómo quedó y nada chicas dejo el videito del día de hoy así para que no se haga tan largo porque estoy en curva y más largo más se gastan los megas por acá y ustedes saben de que cuesta muchísimo y entonces nada yo la saludo espero que el video les haya gustado suscríbanse al canal activan las campanitas de las notificaciones para que youtube advierta la próxima vez que suba un videito nuevo y si te gustan mis contenidos y yo como persona y yo como persona para que después nos quite la suscripción y así voy despidiendo el videito del día de hoy y nos vemos otro día con otro videito nuevo por acá en mi ciudad de Santiago de Cuba miren por acá se ve de aquí Plaza de Marte y se aprecia así más o menos esta parte de acá de del frente de la casa ya después seguramente con más calma les voy a estar mostrando casa mía chau